bienvenidos señores a una nueva emisión de en pelotas ya sabe usted de qué va este programa de traer aquí a gente importante que tenga que ver con el deporte con los toros que desde luego no lo metemos dentro del deporte tiene otro espacio ya ha pasado por aquí varias figuras del toreo más tendremos también pero hoy vamos a platicar con un tipo bien conocido eh bien conocido por toda la gente que nos está viendo que nos hace el favor de vernos allá en su casa y sin dar coba un exitoso empresario hoy vamos a hablar de la onda taurina Juan Arturo el pollo torreslando señor cómo está muy bien muchas gracias un saludarte Mauricio y a toda la afición gracias qué bueno que está aquí cómo está bien muy contento hemos este en los últimos meses traído a las máximas figuras del toreo a nivel mundial tuvimos hace poco a Pablo Hermoso a este al Juli a Sebastián Castela los repetimos este fin de semana han sido llenos absolutos y si recordarás también alguna función que hicimos a beneficio del DIF estatal sí en donde se nos ocurrió presentar a la filarmónica de Querétaro sí a Marta Juliano que es una gran soprano queretana y con Diego Silvetti que es el novillero quizás más atractivo de los últimos años en México junto con Pablo Hermoso y aquella fue una noche inolvidable así es que estoy contento porque creo que todos los que estamos dentro de la fiesta de los toros debemos aportar algo más algo más porque la verdad de las cosas es que los toros atraviesan por momentos difíciles no entonces tenemos que hacer afición y parte de ello es pues lo que se nos ocurre de vez en cuando para allá vamos con ese tema está condenada a desaparecer en México la fiesta según el pollo bueno no solamente en México en España también las cosas se ven muy difíciles porque a mí me preocupa que se pongan difíciles es trampa de los toreros yo creo que es 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 un poquito de todo pero lo preocupante es que yo tengo la suerte de ir a San Isidro desde hace muchos años San Isidro tú sabes que es la feria más importante del mundo taurino que se da en Madrid en el mes de mayo y eso lo digo para todos los aficionados no es la más importante y lo preocupante es que no ves un joven en los tendidos no pero ni de chiste ves pura gente mayor mayor y obviamente eso te hace pensar que en cuanto se vaya esta generación en la cual yo me incluyo quizás verdad los jóvenes ya no tengan el interés tú has visto por ejemplo las novilladas que se hacían donde iban los jóvenes y eso pues cada vez tienen menos interés entonces yo pienso yo pienso que que la fiesta de los toros de repente también porque se abusó mucho del toro que no tenía peligro etcétera se empezó a perder el interés del peligro que tiene que existir en los tendidos no entonces la luz de la pelea justa pues exactamente las corridas de repente quizás empezaron a hacerse aburridas a los jóvenes algún día yo platicaba en pamplona que fui con pablo hermoso a ver a maná en la plaza de pamplona y en a reventar y él me comentó mira dice en pamplona se dan nada más las corridas de toros en la pamplonada si se diera una corrida fuera de la pamplonada no iría nadie a los toros y entonces alguien me decía pero cómo vamos a ir a los toros si los boletos cuestan bastante dinero tienes que ir acompañado de la novia etcétera pero te la estás jugando a que a lo mejor la corrida es aburrida no dice y en cambio tú con maná vas y sabes que vas a ver un concierto verdad así lo que va a durar tres horas y aunque pase lo que pase se van a divertir porque ellos van a estar sensacionales no va a fallar el sonido no va a ser acá y la fiesta de los toros dependemos de la lluvia dependemos del aire dependemos del comportamiento de los toros que tú sabes que de repente las cosas con un ganadero van muy bien y de repente compras esa corrida con mucha ilusión y no enviste ningún toro y la gente sale molesta etcétera entonces es un espectáculo que de alguna manera también se están jugando un volado pero a la vez también se quitó un poquito la sensación del peligro que ocasionaba lo que tú dices el animal si jugándosela contra el torero no entonces creo que se abusó un un poquito un mucho de eso ya ahorita bueno lo que pasó este sábado la culpa de ese abuso los toreros que así lo exigen yo pienso que definitivamente los toreros porque pues el ganadero que hace si la figura no le compra esos toros porque porque si no 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 va entonces se abusó un poquito se abusó del alimento en grano pali cuando la verdad las cosas el toro tener que cumplir sus cuatro o cinco años comiendo pasto no ahora al año y medio les empiezan a dar pues los alimentos que ahora comen los jóvenes hamburgueses y eso y se ponen así como pelotas pero son chiquitos son chiquitos es como les digo no es lo mismo cien kilos en un muchacho de catorce años verdad que cien kilos en un muchacho de veinticinco no es los mismos kilos y pero no es el mismo sentido ni saben para qué quieren los pitones están maleados así es entonces yo creo que eso fue un todo un poco ahora vienen toreros como un jose tomás no o un sebastián castela o julie que anda como nunca vienen a tomar bueno vamos a platicar de los toreros extranjeros que vienen a méxico después de un minutito que usted nos dé para que veamos un corte comercial la economía de tu familia es nuestro compromiso querétaro primer lugar nacional en generación de empleos en el primer trimestre de dos mil diez seguiremos trabajando para mejorar la economía de las familias querétanas querétaro cerca de todos poder ejecutivo del estado de querétaro bueno pues ya estamos aquí de regreso en pelotas con juan arturo el pollo torres landa platicando sobre los toreros extranjeros señor acabamos de ver ahorita corredón tremendo que le dieron a jose tomás no que sale ahorita con la suña por supuesto de los extranjeros yo no sé yo yo quitaría a jose tomás de esta lista de lo que voy a preguntar a continuación vienen a burlarse de los mexicanos no pues hablar no bueno desde 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 luego que tú tienes que apreciar que el toro español es distinto al mexicano pero los piden más chiquitos de lo saben en un menú infantil no por así decirlo a los extranjeros yo 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 diría que piden exactamente de los todos de los ganaderos que están funcionando y chiquitos y este bueno yo no quisiera decirte chiquitos no quizás no tan puestos quizás bueno mira desde luego las figuras tienen todo el derecho del mundo a decir este como quieren las cosas porque son los que mandan son los que meten la gente no pero yo tanto diría que burlar no porque la verdad las cosas es que el julio es la cuarta ocasión que lo presento en menos de un año y ya me cortó un rabo y en todas ha salido por la puerta grande cortando más de dos orejas y la verdad es que la gente ha salido feliz tan es así que lo repito y lo repito ahora sebastián castela si tú lo hubieras visto el domingo en aguas calientes la verdad es que vimos su faena parados la gente y emocionada porque es un torero muy valiente y lo has visto es de los que en madrid se queda quieto en los medios y para mí es un torero muy importante la corrida ahora de germán mercado que él va a torear el viernes este sebastián castela junto con el sotoluco en mano a mano me dijo textualmente hoy tráete lo que más cara tenga no entonces si se preocupan mucho ellos de que en méxico como con gentes como tú piensen verdad de que quieren venir a la cómoda tenemos que entender también ya hablando claro porque tu programa es precisamente eso que hablemos claro no pelotas en pelotas no de que de que desde luego en en francia y en españa ganan tres o cuatro veces más que lo que ganan aquí entonces también es distinto es decir bueno algún día le dije a este al julio le dije oye ese toro ese toro salinero yo te he visto en bilbao este torear este mucho más grande que eso me dijo no mira si me pagas lo que me pagan en bilbao si quieres ponle otro toro al salinero dice pero es un torote es un toro de chagay que inclusive mandé a pedir la cabeza y además me dijo y vas a ver que me va a tocar en el sorteo y dicho y hecho si le tocó en el sorteo pero resulta que el toro pues fue fue este funcionó y si no le pinchan le corta las orejas y le dije ya ves como no pasa nada pero si desde luego el los los sueldos los salarios que se pagan en imes por ejemplo que es inclusive es más grande que en españa no y vienen acá y desde luego nosotros porque la gente no está acostumbrada a pagar los precios que se pagan allá y tú has estado muchas veces en españa ya con nosotros y has visto cómo de repente si quieres ver un cartel de los buenos pues un tendido regular tienes que pagar 250 euros no que si lo pones aquí son 5 mil pesos menos aquí ni de chiste entonces también los toreros dicen bueno si yo te mato aquello que ves en la televisión pero págame lo de allá no todos bueno aquí tenemos toros verdad con edad con trapío pedabi pero y si pueden estar acá pues mejor no que le dice este empresario a la gente que opina que estamos locos y que es una crueldad absoluta esto esto de la fiesta del toro bueno yo simplemente les digo que es cruel no que bueno mira desde luego digo nos gusta pero el sábado en la coronada de josé tomás cuando matan al toro la ambulancia está obstruyendo el paso de 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 este de los caballos de arrastre entonces estaba el toro muerto en la arena y este y no podía salir este la la cuadra de caballos entonces se vivió un momento de angustia porque si se sintió la muerte de josé tomás en la plaza de toros y te confieso que yo si me quedé pensando un poco y dije que estaremos bien de que en el siglo 21 veamos estos espectáculos y te lo está diciendo un amante de los toros que tengo más de 45 años y te consta que que me he hecho 100 corridas al año no este entonces si yo si me quedé pensando así y después por la noche en el hotel este la esposa de un ganadero de paviche va que es un ganadero de guadalajara este me comentó mi hijo sabes que yo ya me retiro de los toros después de lo que vi hoy este estoy impresionada al día siguiente me dijo que no que siempre no pero pero de momento si fue muy impactante ahora esa es la realidad y esa es la fiesta porque la gente ahorita la sacudimos y nos y les dimos entender que esa es la verdadera fiesta en donde se corre la la vida de los toreros está en peligro y hoy se volvieron a dar cuenta y además se dieron cuenta como muestra el torero más importante que hay en el mundo entonces fue una sacudida mundial tú no tienes idea en españa se llevó los encabezados de radio televisiones periódicos de todo todo fue la noticia más importante bueno y diría por cierto la lito te montes los diría la litor bueno para eso se alquilan no si claro ya estábamos en esos temas si a un torero lo mata un toro pues yo creo que hasta le hacen un honor no eso eso opinan los todos el payo dijo que yo prefiero que me mate mañana un toro a no volver a torear en mi vida bueno este yo estuve con el papá al día siguiente tengo buena amistad con él estuvimos platicando afuera del sanatorio y nos fuimos a una banca de un jardincito y le decía que para los padres y además porque conozco mucho al payo papá no que debe ser muy angustiante el tener un hijo torero no por supuesto pero ser el papá de josé tomás y tú lo sabes perfectamente debe ser mil veces más angustiante por el terreno que pisa no porque esa falla que tuvo ahí pues el todo nomás en cuanto lo toca ya estás su carne pegada a centímetros y no es como los toreros que toman cierta distancia y si hay alguna falla pues el torero tiene tiene chance de poderse zafar entonces me dijo no efectivamente no este para mí es más angustiante porque efectivamente por eso hace lo que hace de las entradas que hace y le dije y siendo ya un torero de época porque para mí tomás ya está ya está como si fuera como habláramos de belmonte no de manolete y del cordobés ya josé tomás tiene ese sitio con el dineral que tiene porque además salió muy vivo para los terrenos para los bienes raíces por si fuera poco no por si fuera poco compró y compró y resultó que le después le dieron un dineral para los terrenos entonces está muy bien dije que no sería bueno ya pensarla y me dijo bueno si yo lo pienso así se lo digo todos los días todos los días pero josé tomás es así no josé tomás ahorita ya habló con el papá y a lo mejor ya está pensando en la reaparición sin duda sin duda vamos a volver en un minutito y y y y Gracias por ver el video.